Hola, ¿cómo están? Ya estamos de regreso aquí en a las nueve y otro poquito en esta sección con la información al momento. Y como todos los días, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció la mañanera, la matutina, la tempranera, donde expone algunos temas de interés y hoy habló también acerca de la comunidad LGTTTB y HCBC. Y vamos a platicar al respecto. Saludemos al jefazo. Saludemos al jefazo. Saludemos a Cristal de saludarte y estar como siempre en a las nueve. Gracias por venir. Y ese arco iris que trae, gustoso. Es en alusión a un tema importante que tocamos. ¿Qué tocó? Tocamos el día de hoy. ¿Dónde? ¿A quién? Es que iba para allá, Cristal. Yo soy un poco lento para expresar bien las ideas al 100%. El día 17 de mayo es declarado el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. ¿Por qué se pone nervioso? La lesbofobia, la transfobia y la bisofia. ¿Eh? Bueno, espero bifobia, bifobia. Bifobia. ¿Qué pasó? Firmamos este acuerdo porque este gobierno representa a todos, Cristal. Es un gobierno incluyente. Así que hemos generado distintas acciones en favor de la comunidad lésbico-gay, bisexual, transgénero, transvesti. Perdón, pero es que tantos términos. Dejémonos en que es la LGBTTTIQ. Si me faltó alguna T, alguna I o alguna Q, pido disculpas, Cristal. Muy bien, jefazo. Continúe, por favor. Bueno, pues parte de esas acciones son servicios de salud dignos, inclusión laboral, reforzamiento de la norma mexicana de igualdad y no discriminación, sistema escolar inclusivo y respetuosos de las identidades, la aplicación de las procuradurías de protocolo de actuación contra crímenes de odio, el matrimonio igualitario en cualquier consulado de México. Son acciones que hemos desarrollado para, desde luego, para asegurar la igualdad entre todos los mexicanos. ¿Usted tiene integrantes de la comunidad dentro de su gabinete o entre sus más cercanos? Siempre estamos abiertos, Cristal, a que no sea un impedimento. No, no le pregunté si estaba abierto o cerrado. No lleguemos allá. Nada más preguntaba que si hay integrantes de la comunidad dentro. Como gobierno somos incluyentes y no vamos a cerrar puertas a nadie por ningún tipo de preferencia o orientación sexual, Cristal. Me da gusto escuchar eso. Hemos sido un gobierno incluyente, un gobierno que escucha a todos y cada uno de las piezas importantes de este país que somos todos. Continúe, continúe, jefazo. Pues únicamente asegurar que ninguna orientación o gusto o preferencia será un limitante para que este gobierno tome acciones a favor de todos y cada uno de nuestros ciudadanos, Cristal. Me da gusto escuchar eso y por supuesto que los integrantes de esta comunidad seguramente también y vamos a estar calificándolo, por supuesto, y estar al pendiente de que se lleve a cabo toda esta promesa que nos hizo ahorita y que les hace a los integrantes de la comunidad lésbico, gay, transgénero y demás. Pues, Cristal, un gusto como siempre estar contigo. Yo me voy porque una vez más la fifis, la langosta y mago me están esperando. ¿Mago? Yo no sé por qué, pero hoy sí me figura, ay, jefazo, disculpe, pero como dura la exploradora. Pero bueno, pasamos a otros temas. Le voy a platicar que la mañana de este viernes continúa lamentablemente la mala calidad del aire. Sigue el problema, sobre todo en el Valle de México. Estamos, pues sí, bajando a lo mejor unos puntos ahí en el tema de la contaminación, pero la verdad es que no es suficiente. Seguimos teniendo este cielo gris, oscuro, negro en la ciudad y en el valle. Son 134 los puntos de partículas menores de 2.5 micras, o sea, las PM 2.5. Esas que usted no las va a poder evitar ni siquiera utilizando un cubrebocas. Así es la situación con estas partículas y ante estas condiciones la recomendación continúa vigente. Niños, adultos mayores, personas con intensa actividad física o con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, por favor, limiten los esfuerzos prolongados al aire libre o evítenlos de ser posible. El sistema de monitoreo atmosférico indicó que los niveles de este indicador, al igual que las partículas menores a 10 micras, las PM 10, superan las 100 unidades en el índice metropolitano de la calidad del aire y meca en el resto de las zonas que integran el valle y la zona metropolitana. En el reporte de las 6 de la mañana se vio que Nezahualcóyotl, en el Estado de México, es el que tiene más concentración de estas partículas tan vaya peligrosas para nuestra salud. Las PM 2.5, 134 puntos y meca registraba Nezahualcóyotl a las 6 de la mañana, apenas a las 6 de la mañana. Después estaba Iztapalapa con 118 unidades de ahí, Coyoacán con 117, Álvaro Obregón con 115, La Gustavo Amadero con 114, Cuauhtémoc 113, Venustiano Carranza 112, Tlalpan y el municipio de Ecatepec con 110 puntos de PM 2.5 y serían los más afectados en las primeras horas de este viernes. Recuerde que más adelante se actualiza esta información y vamos a estarle brindando el reporte, por supuesto, de manera puntual y oportuna. Y bueno, también continúa el tema de que no van a ir a clases, estudiantes, primaria, secundaria. Incluso fíjense que la UNAM, el Politécnico y la UAM van a estar cerradas también el día de hoy. Hoy suspensión de labores y clases desde guarderías, escuelas públicas, privadas también, de educación básica, media superior y superior. Se mantiene pues esta suspensión en la Ciudad de México y en la zona metropolitana del Valle de México. La SEP, la Secretaría de Educación Pública, anunció ayer a la una de la tarde que la medida de suspender clases en las escuelas continuará por segundo día consecutivo debido a los altos índices de contaminación y la mala calidad del aire. Y ya más tarde se sumaron la UNAM, el Politécnico, la UAM también. Y el IMSS informó que continuará suspendido el servicio en las 229 guarderías que están ubicadas en la Ciudad de México, en la zona metropolitana del Valle de México y en el estado de Hidalgo también, debido a la permanencia de contaminantes en la atmósfera de estas famosas partículas, de las que hemos estado escuchando mucho estos días, las PM 2.5 y que, como le digo, sí resultan peligrosas para nuestra salud. Vamos a otro tema que también es peligroso, pero es el tema de la inseguridad latente, real, el día a día en nuestro país. Y esto que le voy a platicar sucede en Querétaro. Un fuerte despliegue policíaco se realizó cerca de la medianoche de ayer, ya prácticamente para viernes, amanecer viernes, luego de que dos personas fueron ejecutadas al interior de un vehículo ahí en Querétaro. Este doble crimen se registró en las inmediaciones de la esquina que hacen las avenidas Chulavista y México, en la colonia Loma 8, Loma 8, y bueno, fueron vecinos quienes alertaron que en el perímetro se escucharon algunas detonaciones de arma de fuego y por ello es que se hizo un despliegue de elementos de seguridad pública estatal y municipal, quienes confirmaron que en el lugar se encontraba un automóvil y en su interior los cuerpos de dos personas quienes presentaban disparos de arma de fuego. En la zona se activó un operativo de búsqueda de los presuntos agresores, pero como suele suceder, pues no hubo detenciones, no se confirmaron por lo menos detenciones y la zona de este crimen fue acordonada, como suele suceder en todos estos casos para realizar la investigación y el peritaje correspondiente. Vamos a la pausa, regresamos con más de las 9 de ellos. Gracias. Gracias. Gracias.